Hola como estan mi nombre es Katy Flores y bienvenidos a un nuevo video Oigan amigas el dia de hoy por fin regresamos con un haul nuevo Esta vez en colaboracion con Shein Ya saben que Shein me gusta muchisimo No se ustedes comenten aqui abajo Si a ustedes les gusta la ropa de Shein Oigan yo ya tenia muchisimo tiempo con esta ropa Como a principios de septiembre Y hasta ahorita estoy haciendo este haul Ya se amigas las he tenido super abandonadas Y en cada video que yo hago Les digo ya voy a regresar Y ya voy a regresar Y ya voy a regresar Y las dejo sin video unas 2, 3 semanas De hecho el mes pasado creo que las deje todo un mes sin video Pero no crean que se van a librar tan facil de mi amigas Aqui ando todavia Echandole ganas Y pues bueno amigas Regresando al tema del haul Como les comentaba y como ya lo leyeron en el titulo del video El dia de hoy vamos a estar viendo conjuntos Ya sea de faldas, de shorts De este vestidos Ahí por ahi traigo varias piezas Entonces quédense Si ustedes quieren ver que conjuntos encargue De la aplicacion o de la tienda en linea Shein Y pues nada amigas Les recuerdo que aqui abajo en la caja de descripcion Les voy a estar dejando Todos los links de las piezas Que van a estar viendo en este video Sorry porque algunos ya no estan disponibles Pero espero que los vuelvan a poner disponibles Porque estan chulisimos Y al igual les voy a estar dejando un codigo de descuento Para que lo utilicen a la hora de realizar compras En Shein Es del 15% de descuento Y pues bueno amigas Ahora si sin mas que decir Vamos a comenzar El primer conjunto que vamos a estar viendo Amigas Es este vestido Con esta blusa negra En la parte de abajo No crean que yo me lo inventé Amigas Asi venia el conjunto Viene la blusa Y el vestido por separado Y oigan amigas Este vestido me encantó De hecho ya lo utilice Esta super comodo Yo lo encargue en una talla 4X Y la verdad es que viene super amplio Si lo hubiera encargado en una talla Este no se 3X o 2X Incluso Me hubiera quedado Porque de verdad viene super super Bueno yo creo que una 3X Porque ya un 2X Ya me hubiera quedado un poquito mas ajustado Y pues no es la idea Por lo menos para mi En los vestidos no me gustan tan entallados Y este Pues lo encargue en una talla 4X Esta perfecto Lo único que no me gustó De este conjunto Es que la blusa de abajo Si tiende como a estarse moviendo A estarse subiendo Por lo tanto es un poco incómodo De estarla como que Pues metiendo la mano por abajo Del vestido Para jalarla hacia abajo Pero ese es el único Defecto Que yo le podría ver Podría ver Que ni tanto es defecto Y también que los tirantes Venían un poquito Como muy largos Entonces yo nomás les hice Un nudito así de mientras Cuando lo quería usar Porque ya era Que me pongo Y lo miré Y dije me voy a poner ese vestido Y pues nada más le hice unos nuditos Pero pues si ustedes Tienen la oportunidad De coserle nada más El tirante Para ajustarlo Ya a su medida Pues estaría perfecto O incluso si les queda bien así Pues también está perfecto Este vestido Amigas lamentablemente Ya no está disponible Este Está disponible solamente En la talla 0XL Que probablemente le quede A las personas Que sean 1X y 2X O L también Y tiene un precio De 440 pesos También la calidad Tanto del vestido Como de la blusa No son tan buenas Son poliéster 100% Y es un vestido largo Sin embargo No te llega hasta el piso Te llega como al tobillo Más o menos No me dejarán mentir Que es un conjunto Muy útil Muy bonito También para las personas Que no nos gusta A veces enseñar tanto el brazo Y pues nada amigas Vamos a ver Cómo se mira Este primer conjunto El siguiente conjunto Amigas Es este color mostaza Vean qué bonito color Me encantó Y este viene Con un shorts Amigas Ya saben que en este canal Amamos los conjuntos de shorts Ya les he mostrado varios Y la verdad es que me encantan Son súper prácticos Aunque ahorita ya se nos está yendo El verano Aquí en Tijuana Ya está haciendo un poquito De calor De frío Perdón Y este shorts Me encantó Amigas Viene con el largo Perfecto Ni tan largo Ni tan corto Trae unas bolsas En la parte de aquí a un lado Estas no me gustan tanto Me hubiera gustado más Como una bolsa tradicional A una bolsa Así como estilo cargo Creo Pero no me molesta Me gusta que traiga las bolsas También me gustó Del shorts Que sea ajustable Lo que es la parte Del cintito O del lazo Que traen en la cintura Aparte la tela Me encantó Porque no es este Como poliéster 100% Si trae algo de algodón De hecho es 100% algodón Y eso es algo que me gustó Bastante Porque Pues en el calor Amigas Yo el poliéster Y yo y el poliéster No nos llevamos Para nada Bien Lo que son los detalles De la blusa Pues trae aquí Como si fuera Una manguita Ajustable Esto si se puede Desamarrar Y desdoblar Lo que es la manga Pero solamente Es un doblez No es como que Cambie mucho La El largo De la manga Y trae bolsitas Aquí en la parte Enfrente Es de botones Totalmente Que este conjunto Está disponible Aún en todas Las tallas Y tiene un precio De 440 pesos Ya está rebajado Originalmente Costaba 660 pesos Y pues nada Ahora si vamos a ver Cómo se mira el conjunto El siguiente conjunto Amigas Es este De blusa Básica Blanca Con una falda Cruzada Pero Vean que bonita falda Me encantó Lo que fue la tela Es como telita Brillosita Como si fuera Tipo satin Y lo que es el estampado No es ni animal print Ni bolitas Es como Manchitas Así totalmente Me gustó mucho La falda Lo único Que no me gustó Amigas Es que Ya ven que las faldas Cruzadas Se El Uno de los lazos Que viene de este lado Se debe de cruz Se debe de meter En un En un este Orificio Que traen por lo general Las faldas Por un costado Y esta falda No le encontré El orificio Por ninguna parte Entonces pues Nada más es cuestión Como que de hacerle Una rajadita Y ya meterle Lo que es el cinturón Para podértela amarrar Y también No viene tan amplia Porque ya he encargado Otras faldas Así estilo cruzado Ahí en Shein Y si me quedan Y esta como que Me quedó un poquito abierta Pero si alcanza A cerrar Amigas Si alcanza A cerrar Y la falda Es como midi No es ni larga Ni corta Este Te queda como Más o menos A mitad de la pantorrilla Y es un poquito Más corta Enfrente Y un poquito Más larga De la parte de atrás Lo que es la tela De la blusa También me gustó Mucho Lo único que no me gusta Es que estaba Un poco transparente Como pueden ver Y trae Y trae como tipo Textura Lo que es la tela Ahí la pueden ver En la cámara Y tiene un precio Este conjunto De $465 Y ya únicamente Está disponible En talla 4X Que fue la talla En la que yo La encargué Y pues nada Amigas Vamos a ver Cómo se mira Este próximo conjunto Y vean Amigas Como pudieron ver Me tuve que poner Una blusita blanca Abajo Porque está Muy transparente Aparte Traigo Brasile oscuro Y pues No Y lo que es la falda Como les digo No me alcanza A cubrir tan bien O sea En teoría Esto debería ir Más adentro Para tapar más Y esto pues Ahí si me alcanza A tapar Y pues podemos Poner la pierna Aquí ¿No? Y que estaba pensando Como Hacerle una puntadita Aquí para también Que con el viento Y así No se me ande subiendo Y pues Una puntada Aquí con un hilito Y ya queda Totalmente cerrada La Esta parte Con esta Y ya no se me abre Y la verdad Es que me gustó Me gustó mucho Pero en teoría No debería de ir así La falda O sea Más corta acá Y más larga acá No Creo que esto Debería Ay no se me vaya a ver Debería de más Debería de ir así Debería de más Y ya no se me va a ver Y ya no se me va a ver No se me va a ver Vean Vean Es muy suelto De la parte de abajo Pero vean Este diseño Tan precioso Me encantó Este conjunto Aparte de que El pantalón Trae bolsas Eso lo amé Lo que es el cinturón De aquí De la parte De la cintura Viene Para ajustarlo Eso está perfecto Y yo encargué Este conjunto En una talla 3X Porque la verdad Si se veía Que venía muy baggy Muy este Como oversized Y me quedó perfecto Siento que me quedó bien La talla 4X Hubiera estado Un poquito más ancha Igual me hubiera quedado bien Pero el 3X Le atiné Ahorita amigas Este conjunto Ya no está disponible En ninguna talla Y la verdad Es que el precio Si estaba un poco alto Tenía un precio De 790 pesos Originalmente Costaba 828 pesos Este conjunto Lo que es la tela La verdad Es que si me deja Mucho a desear Es 100% poliéster Y pues nada amigas Vamos a ver Cómo se mira Este conjunto El siguiente conjunto Amigas Es este Rosita Fucha Vean qué bonito Está Me encanta Oigan pues Trae un diseño Ahí de una palabra Que una frase Más bien Que dice Dare to start Aquí en la parte De atrás También trae El mismo diseño Y lo que es El shorts También trae El mismo diseño Vean Está perfecto Está excelente De largo Del tamaño También viene Súper bien Yo lo encargué En una talla 4X La cintura También es ajustable Lo único Que si le faltó Aquí fueron Las bolsas Pero pues Bueno Se agradecería Pero también Se agradece Que el conjunto Este es súper bonito Se agradece La tela También La tela Está rica No está caliente De adentro No es calientito Es así Como tipo Camisa Sudadera Más o menos Si amigas Todavía está disponible En todas las tallas Y tiene un precio De 589 pesos Si está un poquito Costoso Ahorita ya está En rebaja Porque estaba En 737 pesos O sea Para que Shein Ponga algo En 737 pesos Quiere decir Que el conjunto Vale la pena Amigas Que viene De buena calidad Les digo Déjenme ver Lo que es la Lo que es la tela Porque se me hace Que si trae algodón No es poliéster Y ahorita me va a salir Con 100% poliéster El shorts No trae Etiqueta Déjenme ver Aunque puedo ver Ahí en la aplicación Pero Yo acá Más práctica Más rápida A ver Vamos a ver El tipo de tela Que traen Ah 100% algodón That's why Yo dije Que esto Era 100% Algodón Y que me encantaba La tela Ahora sí Amigas Vamos a ver Cómo se mira Este conjunto El siguiente conjunto Amigas Es este También De camisa Con shorts Vean Vean Que bonita Camisa La verdad Es que la camisa Me encantó Del shorts No podemos decir Lo mismo Pero está Precioso Los colores La combinación El diseño Todo está Muy bonito Creo No recuerdo Cuando recién Me llegó Si me quedó Bien Lo que es La La blusa No recuerdo Si si me cerró Bien O me quedó Apretadita De los últimos Botones Ahorita vamos a ver Ahorita les digo Pero amigas Este no se lo recomiendo Aparte de que Ya no está disponible Yo creo que Varias lo compraron Se me hizo como más Tipo una pijama Parece una pijama Y el shorts O sea el shorts No viene De buen largo Tampoco de buen tamaño No me quedó No me quedó Como a mí me gusta Vaya Aparte de que De que esta tela Es como 100% Poliéster Ahora sí que Eh Si A 95% Poliéster Y 5% Elastane Y o sea Es un shorts Súper delgadito Que va a dejar Todo a la vista De todos Es transparente Cortito Yo lo voy a usar Para dormir Amigas Y esta probablemente Si me la quede Aunque no sé Les digo No recuerdo Si no me cerró Bien de abajo La puedo utilizar Abierta Este la puedo utilizar Este con algo Con algo de tiro alto Como una falda Un pantalón de tiro alto Y hacerle un nudito Y aprovecharla Pero en sí El conjunto Pues no se lo No se lo recomendaría Tanto Ya no está disponible En ninguna talla Y tenía un precio De originalmente 462 pesos Y lo bajaron Hasta 286 pesos Entonces Pues Aquí Les muestro Este conjunto Igual Y ya puesto Ahorita otra vez No me acuerdo O no sé Me vuelve a gustar Pero no Que yo me acuerde No me gustó Ni el shorts Ni la blusa Y pues ahora sí Vamos a ver Cómo se mira Este conjunto Muy bien amigas Pues aquí está el conjunto Y la blusa Sí me cierra Vean Sí me cierra Completamente Y así es como Se miraría el conjunto Ustedes Qué dicen El shorts Como pueden ver Me queda como Muy ajustado O no sé O no sé No sé si es lo que es La tela Lo que no me gusta De él La verdad Es que está Muy delgadita La tela Está De muy mala calidad Y como pueden ver Así cerrado La verdad Es que no está Tan bonito No se mira Tan bonito Yo lo utilizaría Pero como viene Doble vista Lo que es el puño Pues lo podemos doblar Y ya no se nota Tanto ¿Verdad? Pero en sí Este es el conjunto ¿Qué les parece? Comenten aquí abajito En la cajita De comentarios El siguiente conjunto Amigas Vean Es otro De camisa Con shorts Ya sé Amigas No me regañen Pero es que De los conjuntos Que había ahí En Shein Fueron como que Los que más Me convencieron Y también quise Encargar este conjunto Específicamente Porque no sé Si se acuerden Hace algunos meses Subí un haul De Fashion Nova Donde les enseñaba Un conjunto Así verde También Pero era más verde Como olivo Este es como más verde Bandera de México Y era también Igualito Una camisa Así larga Oversize Y este Un shorts Entonces La verdad Es que me atrevería A decir amigas Que en cuestión De gustos Me gustó Más 100% Este conjunto Que el de Fashion Nova A pesar de que Fashion Nova Es más costoso Y la calidad Es mejor La verdad Es que la tela Si no se compara Entre la de Fashion Nova Con esta La de Fashion Nova Es mejor Pero no sé si recuerden Que ese conjunto De Fashion Nova Me llegó Este Los botones Se le estaban cayendo Así de que Nomás lo tocabas Y se caía el botón Y aparte Lo que fue El cintito ajustable El shorts Se reventó O sea Como que ya venía Muy podrida La tela Y fíjense Que ya me había pasado Eso con otra blusa Otra camiseta De ahí De Fashion Nova La metí a lavar Y cuando salió Salió en pedazos Amigas Como que De verdad La tela Se deshacía Entonces Eso fue lo que no me gustó Del otro conjunto Aunque si lo utilicé Este Me lo llevé a una fiesta familiar Todos me lo chulearon De hecho lo combiné Con estos Estos aretes Recuerdo Me lo chulearon Y todo Pero Y aparte Lo metí a lavar Amigas Y el shorts Se hizo un mini shorts O sea Se hizo un boxer Porque O sea Se encogió totalmente Y pues Ya nada más Pude salvar Lo que fue La camisa Porque el shorts Quedó totalmente Para dormir Yo amo los shorts Para dormir También amigas Y pues bueno Esa era Como que La referencia Que les quería Dar Porque muchas Me comentaron Que les gustó Ese conjunto Muchas me escribieron Cárate Cuando ya no lo quieras Véndemelo Así Amigas Como se los voy a vender Si no trae botones El shorts El listoncito Está todo roto O sea No amigas Yo ya Ese shorts Ya quedó Así que Para andar en la casa Y para dormir Entonces pues Aquí les traigo Un dupe Una comparación O el Igual A ese conjunto Que tanto Les gustó Aunque no es El mismo verde No es la misma calidad De la tela Pero si es El mismo concepto Y eso se agradece Amigas Y oigan Aparte Este conjunto Está en negro Está en café Y está en este verde Precioso Pues ustedes saben Que yo por lo general Me voy más Por las cosas negras Colores más oscuros Pero hoy dije No yo quiero el verde Porque hay que hacer El dupe completo Del otro verde A este Y pues lo único Que no me gustó De esto Fue la calidad De la tela Que es poliéster Pero oigan A pesar de ser poliéster No es de ese Como tipo plasticoso Duro Como el pasado Que les acabo de mostrar Este es como Ya la tela Como más plasticosa Y este Si se fijan Trae como más vuelito Trae como más Así Este feeling Aparte Trae como tipo Relieve Se pudiera decir La tela Vean Ahí está La verdad Es que está precioso Este también Ya lo utilicé Anduve súper cómoda Con este conjunto Me encantó Mi familia también Me dijeron Ay que bonito conjunto Me gusta Y este tiene Un precio De Aparte está disponible Ahorita En todas las tallas Yo lo encargué En una talla 4X Y tiene un precio De 491 pesos La verdad es que 100% vale la pena Amigas Se los recomiendo Altamente Déjenme ver El otro color Como viene El café Porque pues igual Y lo encargo O el negro Ay no quiere cambiarse El café Bueno Luego lo checo Pero vean Aquí está Y viene En esos tres colores Está disponible En todas las tallas Ahorita Y pues bueno Amigas Vamos a ver Cómo se mira Este conjunto Algo que se me olvidó Decirles De este conjunto Es que la manga La verdad Es que no me gustó Tanto Vean Me queda muy larga Y viene como muy Oversized Muy No sé Entonces Al hacértela así Para acá No se No se alcanza A atorar bien Necesitaría traer Como un botoncito De esos como ajustables O ponerle un elástico O agarrarle un poquito A la manga De lo ancho Para que ya no te quede Tan Este Larga Y el día que yo me lo puse Me lo puse así abierto Con una blusita blanca En la parte de abajo Fajada Y me lo puse con tenis blancos Pero Lo puedes usar con tacones Con sandalias Con lo que tú quieras Es súper versátil Este conjunto Y nada Me encantó Y por último Amigas El último conjunto Claro que sí Es este que traigo Que he puesto Que es Este sí es De sudadera Completamente No me acuerdo Si sí les mostré Otro de sudadera Pero Este sí es sudadera Completamente Porque este sí es Calientito por dentro La verdad Es que la parte de arriba Está deliciosa La parte de abajo También está muy cómoda Pero No sé Como que siento Que esta Hubiera estado Un poquito más Oversized Un poquito más larga Para pues tapar Esta inseguridad Que uno tiene Pero De ahí en fuera La verdad es que El shorts Está súper cómodo Viene de buen largo No trae bolsas El cintito este No es ajustable Que tampoco es como Que lo necesitemos tanto ¿Verdad? Bueno Yo no Yo no necesito ajustarlo Porque Si me queda bien El shorts Lo lleno Re bien Pero a veces Con el uso Este con las lavadas Y así se llegan Como a hacer Un poquito más Aguados de aquí De la cintura Y pues ahí es cuando Ya requieres Que el cinturón Sea ajustable Pero de ahí en fuera Amigas Me encantó Este conjunto No creo que lo utilice Así en conjunto Como tal Yo creo que la sudadera Si la voy a estar Utilizando bastante Y el shorts También para dormir Ahorita En el invierno Porque de verdad Está súper calientito Y afelpado De la parte De adentro Vean Entonces 100% recomendado Este conjunto También ¿Por qué no? Lo encargué En una talla 4X Y tiene un precio De 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 509 pesos Y ahorita Nada más está disponible En la talla 1X 0X Y 3X Y pues nada Amiga Vamos a ver Cómo se mira Este conjunto Y pues bueno Amigas Esto sería todo Por el video De hoy Espero que les haya gustado No olviden comentar Aquí abajito En la cajita De comentarios Qué les pareció Este video Qué otras Cosas de Shein Quieren que les reseñe Aquí en este canal Se viene La otra reseña Que les comenté De un personaje Por ahí De mi infancia Que muy pronto Se las voy a hacer Se los prometo De verdad Ya no voy a dejar De hacer videos Porque aparte Ya me están empujando Las otras marcas De la otra ropa Que me está llegando Se viene un haul Amigas De disfraces Que no tienen idea Disfraces sexys Ahí les va una pista Más o menos Y pues bueno Amigas Les recuerdo Que aquí abajo En la caja de descripción Les voy a estar dejando Todos los links De las piezas Que estuvieron viendo En este video Así como un código De descuento Para que lo utilicen A la hora de realizar Compras En SHEIN Y si tú eres nuevo En este canal Te invito a que te suscribas Actives la campanita En Y si tú eres nuevo En este canal Te invito a que te suscribas Actives la campanita En notificaciones Y me sigas Y me sigas En mis otras redes sociales Para que no te pierdas Nada Nada De mi contenido Y bienvenido A esta nueva familia Y pues nada amigos Nos vemos En el siguiente video Bye Bye